Instalación de PHP 7.3 en Fedora Hola a todos ustedes, el siguiente video tiene como objetivo instalar PHP 7.3 en nuestra distribución Fedora. Este método de instalación sirve a partir de la versión 29 hasta la 32. Para poder instalar PHP 7.3 deberemos de abrir la terminal e ingresaremos en modo superusuario o root. Como primer paso, instalaremos el repositorio Reimi de acuerdo a nuestra versión de Fedora. En mi caso yo instalaré para la versión 32 con el siguiente comando. Copiamos. Y pegamos en la terminal. Esperamos hasta que la instalación del paquete termine para continuar. Siguiendo con la configuración de PHP, instalaremos el DNF Plugins, que es un paquete que nos permitirá habilitar o deshabilitar repositorios. En algunas distribuciones, este paquete ya viene instalado y si ese es nuestro caso, omitiremos este paso. Ahora toca turno de habilitar el repositorio Reimi con el siguiente comando. Seguido, habilitaremos la instalación para PHP 7.3. Si nosotros quisiéramos instalar otra versión de PHP, en vez de 73 utilizaríamos otro nombre, 72 para instalar 7.2. Aquí deberíamos de corregir algo, después de 73 pondremos un guión, seguido de PHP. Aceptamos la instalación de paquetes extras y esperamos a que la instalación termine. ¡Suscríbete! 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 El siguiente paso será instalar las extensiones de PHP. Estos comandos se los dejaré en la descripción del video para que ustedes los copien y los peguen. Todas estas extensiones que vamos a instalar de PHP serán de acuerdo a nuestra versión 7.3. Aceptamos la instalación de paquetes. Y esperamos a que la instalación termine. Ahora nos queda comprobar la instalación de PHP con el siguiente comando. Por último, lo que debemos de hacer es instalar nuestro web service de Apache para poder ejecutar aplicaciones de PHP. Para poder instalar nuestro web service de Apache, lo haremos con el siguiente comando. Y con este comando comenzaremos nuestro servicio. Y para finalizar vamos a configurar nuestro firewall con los siguientes comandos. Para concluir con la instalación, verifiquemos que nuestro servicio Apache esté corriendo. Para ello vamos a abrir cualquier navegador e ingresaremos en el localhost. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!